Hola, mi nombre es Esther Ruiz, soy profesora de Historia en el grado de Educación Infantil. ¿Qué es la Historia? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Historia Social de la Educación, que es una ciencia social multidisciplinar cuyo objetivo es la comprensión del proceso educativo a través de la Historia y de las sociedades que lo componen. En nuestra asignatura vamos a analizar y a estudiar la transferencia de conocimientos, de valores y de destrezas que se han atesorado desde el pasado. Vamos a integrarla en el presente y así vamos a proyectarla hacia el futuro. Con esta asignatura se quiere conocer la evolución de la educación como un elemento clave de la sociedad y estudiar la interacción que durante toda la historia se ha producido entre educación y sociedad. Los principales objetivos de la asignatura son desarrollar la capacidad de análisis y el espíritu crítico, conocer las perspectivas actuales de la historia social de la educación, gestionar la información y el trabajo en equipo, desarrollar la empatía histórica y cultural, analizar los procesos históricos educativos e innovar y mejorar la práctica docente. Para ello vamos a trabajar con los temas que se proponen y que hacen una revisión de la sociedad y de la educación en cada una de las épocas históricas, prestando especial atención al modelo español. La lectura de determinados autores y las actividades con las que vamos a manejar los conceptos más importantes del temario completan esa visión. El temario está fundamentalmente dividido en dos bloques. El primer bloque trata de la educación desde la Edad Antigua Greco-Romana hasta la educación en el siglo XVIII. En este bloque estudiaremos la organización y las propuestas pedagógicas en la Edad Antigua, en la Edad Media y en la Edad Moderna. En el segundo bloque estudiaremos la evolución de la educación en la Edad Contemporánea, sus teorías pedagógicas, su organización y su evolución en el siglo XIX y en el siglo XX. Si queréis ampliar la información sobre algún aspecto del temario, podréis encontrar bibliografía complementaria al material del aula virtual en la guía didáctica. En el aula virtual vais a encontrar tanto el temario como las actividades y las lecturas vinculadas con cada tema. Cada tema tiene habilitado un foro específico en el que podéis dejar vuestras dudas o vuestros comentarios sobre ese tema en concreto. Si vuestra consulta es general, podéis realizarla a través del foro general de la asignatura. Además, podéis contactar conmigo directamente a través del correo del aula virtual o podéis solicitar una videotutoría. También podéis plantear vuestros comentarios en las videoclases que tendremos durante todo el curso. La evaluación se va a efectuar siguiendo lo recogido en la guía didáctica. Por un lado, habrá una prueba escrita obligatoria y presencial de todo el temario. Y por otro, se evaluarán las distintas actividades propuestas para cada tema. Para finalizar, solo queda despedirme y desearos que disfrutéis de la asignatura, sobre todo de su aprendizaje. Nos vemos en el aula virtual.